Y de esta crisis, nadie nos salva a Capitán, ¡vaya! Todo para arriba, nada para abajo, y la gente roba porque no hay trabajo Los precios siguen subiendo, los precios siguen subiendo de la noche a la mañana Y el pueblo vive sufriendo, y el pueblo vive sufriendo por lo poco que se gana Los precios siguen subiendo, los precios siguen subiendo de la noche a la mañana Y el pueblo vive sufriendo, y el pueblo vive sufriendo por lo poco que se gana No hay como comprar, no hay como comer, no hay como llevar nada a la mujer No hay como comprar, no hay como comer, no hay como llevar nada a la mujer No hay ni para comprar el pan del pobre, que es el verde Tres billetes de a diez mil, tres billetes de a diez mil Yo llevé para el mercado, no me alcanzo para el pan, no me alcanzo para el pan Ni tampoco para el pescado, tres billetes de a diez mil, tres billetes de a diez mil Yo llevé para el mercado, no me alcanzo para el pan, no me alcanzo para el pan Ni tampoco para el pescado, no hay como comprar, no hay como comer, no hay como llevar nada a la mujer No hay como comprar, no hay como comer, no hay como llevar nada a la mujer ¿Por qué es así la vida, si este mundo es para compartirlo? Y de esta crisis, nadie nos salva, capitán Todo para arriba, nada para abajo Y la gente roba porque no hay trabajo Todo para arriba, nada para abajo Y la gente roba porque no hay trabajo Y ya no hay como tener dos mujeres No alcanza el billete para mantenerlas ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Con esta gran inflación Al hospital o la cárcel Al hospital o la cárcel O directo para el panteón ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Con esta gran inflación Al hospital o la cárcel Al hospital o la cárcel O directo para el panteón